La Procuraduría va a estar vigilante. Digan que sí o digan que no, nosotros vamos a estar encima como vigilantes de los dineros públicos. En el tema electoral, la propia Procuraduría General de la Nación está liderando el equipo de vigilancia electoral para evitar problemas de financiación de campaña, de utilización de dineros públicos, de contratación indebida para efectos de entregar en compensación ese tipo de intereses políticos. O contratos o acuerdos implícitos para hacerlos efectivos una vez elegidos los respectivos funcionarios. Entonces la vigilancia de la Procuraduría tiene que ser no solo en la preocupación si la ley sale o no, que también hay que estar pendiente porque hay que proteger los dineros públicos, sino en el antes y en el después, que es lo que estamos encontrando. Por ejemplo, haciendo las comparaciones entre candidatos elegidos, empresarios o personas particulares que hicieron aportes de campaña y que ahora los estamos viendo en las contrataciones públicas, independiente que no se hicieron en la ley de garantía. Entonces nuestra misión es mucho más amplia, es a lo que me refiero, que es simplemente estar preocupados, que hay que preocuparse por esos plazos cortos de la ley de garantías. Ministra, ¿va a ser investigada? Está con apertura y investigación. Está siendo investigada. Y aclaro, es que la ministra fue una de las personas que denunció y por eso fue el motivo de la aperturación de indagación, que saltamos de indagación a juicio directo con estas personas. Eso hay que aclararlo y por eso... Procuradora, ¿y en esa investigación de la ministra usted se declara impedida? Recuerda, Paula, que yo no llevo los procesos y que nosotros tenemos una organización interna igual que la rama judicial y que la fiscalía. Cada delegado o cada regional o provincial o la sala disciplinaria llevan los procesos con autonomía e independencia. Y yo no lo llevo. Los impedimentos y las recusaciones solamente los hace el funcionario que tiene la competencia para llevar el proceso. Es un punto que es bueno aclararle a la ciudadanía porque siempre lo confunden. Yo no tengo el proceso. Ustedes y todos han visto desde finales de julio, agosto y ahora más en septiembre que empezamos ya a producir. Ya ustedes en los medios que estamos abriendo pliegos de cargos, abriendo investigaciones, organizando muchos temas de sanciones. Inclusive hoy sacamos la decisión de abrir cargos, de ordenar cargos, pero al mismo tiempo emparejamos cargos con apertura a juicio para que rápidamente se puedan tener resultados frente a las investigaciones del caso Mintic. Gracias.